y qué tal gente buenos días buenas tardes buenas noches aquí barbarios barra baja 78 en otro vídeo el cuadro extraemos un aparatito nuevo que ha adquirido hace poco gracias a mi amigo y compañero carnival el cual os recomiendo que os paséis por su canal van vicente carnival y nada bueno como podéis ver yo corro proyector por qué pero que hay de momento lo que hay y nada pues venía a traeros un dispositivo nuevo el cual creo que os va a gustar a fecha de 2024 para place playstation 5 que es el bt led display de truce master vuelvo a agradecer a juan mi carnival porque gracias a él es el que me ha conseguido este paradito y estoy muy contento he estado probando lo ya lo tengo configurado es muy sencillo hay que seguirlos poco a poco las instrucciones que tengo aquí no sé que para eso están esto que no está para tirarlas por ahí está para leerlas se leen las instrucciones y nada cuando enciendes el aparatito este pues para configurarlo simplemente nos tenemos que venir a en la playstation 5 tenemos que venir aquí ajustes accesorios vale accesorios en bluetooth y lo tenemos por aquí a ver dónde está aquí lo tenemos como lo tenemos como se configura muy sencillo se pulsan dos botones a la vez para conectarlo aquí lo tenemos vamos a proceder a su extracción de la caja bueno en lo estaba utilizando pero para que vieseis cómo funciona la verdad que el cacharrito es para este volante vale lo voy a poner ahí luego de otro unboxing y como si no haré otro vídeo perdón de cómo instalamos la pantallita está en el volante tm open will vale y aquí lo tenemos muy fácil muy sencillo es muy cómodo de montar un momento que coloque un palo este así es un caos lo que tengo por aquí montado me gusta el orden me pongo enfermo cuando estas cosas vale pues es muy sencillo pulsamos el botón de encendido que sería en este caso este usamos tv y se enciende ahora para conectarlo a la play 5 pulsaríamos estos dos botones a la vez pulsamos y a mí directamente ya me ha salido un mensaje aquí arriba en la play de que está conectado vale y como está conectado directamente se apaga aunque esté apagado está encendido yo me he asustado un poco a principio porque digo hostia esto no sé cómo va una vez lo tenemos emparejado vale nos vamos por ejemplo en gran turismo funcionan todos los he estado probando en turismo de rally en fórmula es más está más hecho lo que me da cuenta está mucho está más implementado para fórmula 1 vale ahora lo veréis por qué pues vamos a entrar por ejemplo en gran turismo 7 no da igual gran turismo 7 gran turismo que sea porque en gran turismo sólo nos funcionan lo que es las revoluciones y las marchas sólo funcionan estas dos opciones en cambio en fórmula 1 con estos rotarios que tenemos aquí podemos acceder a varios dispositivos varios cosas que trae el menú de fórmula 1 lo cual me parece genial que está muy bien hecho vale vamos a ver no voy a entrar comenzar vale comenzamos donde una zona que se vea más o menos bueno bueno aquí lo interesante de esto vale como veis sólo tengo nos marca velocidades marchas y revoluciones ahora podemos regular eso me ha gustado muchísimo la intensidad del led pulsando este botón pulsamos y si tiene más luz o menos luz si volvemos a pulsar lo que va a tener vamos a subir es la intensidad del display está está muy bien porque cuando lo he empezado a utilizar digo ostras los leds brillan mucho me molestan mucho y tiene una opción esta vale yo los tengo al mínimo porque esto no se dice en los vídeos pero sí que realmente es una luz que si te la vas a poner el volante molesta bastante porque brilla mucho brían muchísimo bueno en este juego tenemos esto vale nos marca las marchas veis más 5 6 4 3 2 1 y marcha atrás vamos a salir de este juego y nos vamos a ir al de fórmula 1 que es el que he probado y el que realmente desde donde se casaca perdón el jugo a este aparatito ahora detectará el juego lo más seguro que me lo marque aquí en el display en la pantalla cuando ha puesto el fórmula 1 2020 esperemos un poquito porque está cerrando y la verdad que va a funcionar bien mientras va no va os voy a enseñar aquí detrás tiene este carga me ha venido sin cable pero bueno da igual se carga por aquí por esta zona se carga por ahí y lo que os decía me detecta el juego y lo que os decía esto está hecho más que nada para fórmula me he dado cuenta porque en gran turismo los rotarios no funcionan para nada están nulos están un lado no sirven para que prácticamente nada en cambio aquí en el fórmula sí que me saco todo partido al al dispositivo claro nos metemos que se enciende disculpa la imagen pero lo que haya es que tengo las luces encendidas y se ve se ve como se ve en lo que hay en un proyecto y se ve genial eh ya os lo digo yo es de putísima madre una vez te acostumbras no es lo mismo que un televisor está claro pero bueno escucha que quieres que te diga no está nada mal eh a grandes problemas grandes soluciones se me rompió el televisor pues tiramos de proyector ya que lo tenemos porque no venga vamos a ver venga vamos a ver aquí está el aparatito vale es una locura y hacía tiempo que iba detrás de él al final lo he conseguido a un buen precio veis y aquí si vamos dándole vueltas velocidad revoluciones por minuto eso no sé lo que es no sé no sé lo que es gasolina y aquí tenemos pues vuelta primera vuelta segunda vuelta creo que esto es la posición tiempo por vuelta y la vuelta vale este este está más las luces se encienden más luces abajo y todo sabéis entonces vuelta rápida vamos a empezar el circuito donde me gusta muchísimo más para el fórmula veis como podéis ver empezaremos vuelta 3 2 1 y ahora empieza vale es ahora ya subo marchas bajo marchas vale y si me quedo parado en medio de la pista los leds de abajo se encienden veis es genial está muy bien lo que no quiero revolución es que quiero velocidad la revolución por nada revolución veis 5000 6000 10.000 10.000 funciona perfectamente en playstation 5 yo tenía dudas de que si funcionaría o no funcionaría y la verdad que funciona sin ningún problema aunque creo que hay algún software para actualizarlo se puede actualizar sin ningún problema yo he intentado pero con mi ordenador es tan viejo no no me da por problemas para configuración luego aquí tenemos la vuelta veis posiciones el tiempo vamos a ver el tiempo 18 voy a ver el tiempo 20 21 si va correcto cambiamos digo no quiero esto quiero esto esto de leng no se lo que cojones será esto de leng no se lo que cojones será veis es un aparatito que por lo que veo está hecho para la fórmula eh el combustible y tenemos la cantidad de combustible vamos a dar una vuelta velocidad otra vez y prácticamente ya estaría marcha atrás marcha atrás y ahora vamos a proceder pues al montaje de este de este de este volver al circuito volver al garaje y nada y esto es todo la verdad es que es un aparatito que para hoy en día el precio aún está muy elevado yo lo he conseguido de segunda mano bueno mi gran amigo Juan Vicente Carnival el cual se lo tengo que agradecer que es un crack el tío la verdad que sí y estaba preocupado porque en Gran Turismo no me salían los otros componentes y digo hostia que esto no funciona correctamente y nada que va que va ni mal ni mucho menos tío ha sido probar en fórmula y rápidamente ha funcionado perfectamente y sin ningún problema ha funcionado todos los botones están correctos todo va bien todo está perfecto he probado en el D-Rally también funciona funcionan no todas las opciones porque ya os he dicho que es un aparatito el cual está pensado para para fórmula pero es una maravilla yo estoy muy contento muy pero que muy contento otra opción para si queréis saber el porcentaje de batería es pulsando este botón de la derecha de abajo y el de arriba pulsándolos a la vez nos sale el porcentaje de batería que tenemos en este momento tenemos el 99% y nada y esto es todo prácticamente ya está estoy muy contento espero que os haya gustado si es así darle un buen like suscribirse y nos vemos muy pronto así que nada chicos chicas aquí tenemos nuevo aparatito para el ecosistema trucemaster veis venga hasta luego dale like y suscríbete vamos venga hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego